Kaila Mueller tenía 26 años y era trabajadora humanitaria. Fue secuestrada por el Grupo Estado Islámico en la ciudad siria de Alepo en agosto de 2013. Este martes el presidente estadounidense Barack Obama confirmó su muerte. En un comunicado aseguró que su país se encontrará y llevará ante la justicia a los responsables. El pasado fin de semana la organización Estado Islámico afirmó que la mujer murió en un bombardeo aéreo de la coalición internacional en el norte de Siria. En ese momento Washington dijo carecer de pruebas y Jordania se mostró escéptica.